¡Santanete! ¡No te hablo, se va a ir un toque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Se morir, pobre! ¡Eh, rubre! ¡Sí, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, qué dicen! ¡Eh, qué dicen! ¡Rota! ¡Póndele pito en la cabeza! ¡Marihwala! 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 ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Y Parker! ¡Jazlas de grita! ¡A dependencia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.